Mamá, solo voy a grabar un video, hombre, que me está metiendo un problema ahí con mi ex. Dicen que yo tengo culpa. Hasta ya tengo, ya está grabando. Mamá, espérame, hombre. Puchica. Voy sobre aquí. Voy sobre. Me está metiendo un problema. ¿Qué culpa tengo yo que mi ex esté hablando en idioma? Dicen que está hablando con alienígena. Me están echando la culpa a mí y sus papas. Me están llamando que yo soy el culpable, que vuelva con su hija, que ella se va a componer. No, hombre. Si yo corté con ella por lo mismo. Le agarraba feo en la noche. Y yo le decía, ¿qué te pasa, amor? Es que me estoy comunicando, me dice. Hasta me decía, en vez de hacer así, cosas así. Yo por eso la dejé. Teníamos como cinco años de relación. Pero de una época para que le agarró eso. Y buscamos profesionales. Hasta psiquiatra busqué. No la pudieron recuperar y yo corté con ella, como cualquier pareja. Ahora la mamá y el papá dicen que yo fui el de la culpa. No, hombre. Yo me iba a volver loco. Me ha estado llamando, oye. Me ha estado llamando, llamando, llamando. Dice la gente que ahí camina hablando como alienígena, hablando con el celular. Y casualmente después de ayer yo insistí porque el papá y la mamá me dijeron que si no le ponía mente a su hija me iba a echar preso. Que hace lo que era, casi no tengo culpa. ¿Qué está hablando? A saber que se metió adentro. Floripón, creo que se metió. La desconozco. Y él en la noche me llamó. Comenzó a hablar raro. Ahí se lo voy a poner. Y que fumate, po. Pero escúchame. Siento aquí desde la tierra. ¿Qué te pasó? Vibramos tus intenciones. Vamos a reaccionar. Vibramos falta la frecuencia del campo electromagnético. Vamos, ¿por qué hablas así? No quiero nada con vos, viste. No quiero nada con vos. No quiero nada, 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 nada. Respiro. Estamos con todo el corazón. ¿Qué te pasó? No, no, no. No puedo hacer que así. Señor, ven, ven. Tente a empezar. Un espíritu maligno. Dios, 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 Dios.